Estas viendo Multimedia Michoacán Lo hace como quiere Y van creciendo a lo que Pues igual que las calles Yo me vale y me robo un pedacito de la banqueta Y me vale y me pongo aquí Y aquí corre el agua pero me vale Y también me planto ahí y así somos pues Y eso va saturando Los panteones al igual Hay quien tiene la posibilidad para ponerle una cruz Y quien tiene la posibilidad para hacerle una capilla Y pues también Se van comiendo espacios entonces Si deben de tener unas reglas muy claras Muy específicas Para que les pueda aguantar Mucho tiempo Y ojalá que les aguante mucho tiempo Porque eso quiere decir que aquí no se mueren Que les aguante mucho 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 tiempo Una y la otra es que estén bien organizados Para que les pueda durar mucho más Estas viendo Multimedia Michoacán